Continúa la investigación sobre el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa del Caribe colombiano. Las autoridades paraguayas intentan averiguar si el funcionario que disfrutaba de su luna de miel fue seguido desde Asunción por sus victimarios. El comandante en jefe de la Policía Nacional recordó que el fiscal llevaba casos muy importantes contra miembros del crimen organizado, involucrados en lavado de dinero y el narcotráfico, y que gracias a sus investigaciones se consiguió la condena de varios extranjeros. Mientras tanto, en Colombia, la policía anunció una recompensa equivalente a unos 488 mil dólares por información que permita la captura de los asesinos. Es una persona más o menos de unos 74, test trigueña, acento caribe, que puede ser asociado al Caribe colombiano o con otro país. Lo que ocurrió el día de ayer nos parece algo que nos golpea de una manera que va a sentar un antes y un después en lo que hace nuestra labor investigativa en todos los sentidos. Las investigaciones se desarrollan en conjunto entre las policías de Colombia y Paraguay, Interpol, la agencia antidrogas estadounidense y el FBI.